Los trabajadores del municipio de Quevedo interpusieron una acción de protección por el impago de sus sueldos desde el mes de octubre. Según la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, la falta de asignaciones se repite en todo el país y afecta los servicios básicos de las ciudades. Alcaldes del país acuden hasta la Asamblea Nacional para hablar sobre las necesidades que se incrementan en sus cantones por la falta de recursos y asignaciones por parte del Estado. Hasta ahora siguen impagos desde el mes de octubre y vemos como por ejemplo en la Alcaldía de Quevedo que tenemos acciones de protección por parte de sus servidores municipales para que hagan el pago dentro de cinco días de acuerdo a lo que ha determinado la justicia. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, quien acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos la mañana de este miércoles, indicó que la falta de asignación los deja sin liquidez. Yo también hago un llamado a atención y conversar con el presidente en los términos más colaborativos, pero no puedo de dejar de decir esto como quiteño y muchos de ustedes en sus territorios están pasando lo mismo. Quito el año anterior recibió de los doce meses, cuatro meses recibió pago de liquidez, el resto está recibiendo papeles. Entonces esto es como que cualquier ciudadano recibiría de todo el año cuatro remuneraciones y las otras ocho, no es cierto, en vales o pagarés. Según los asambleístas, se ha solicitado al Ministerio de Finanzas información de cuándo se realizarán estos pagos. Eso no nos ha podido entregar una respuesta porque lo que indica es que no tienen liquidez. En este momento ha ingresado ya a la Asamblea Nacional el presupuesto prorrogado, el que ya vamos a empezar a analizar para revisar cuánto dinero realmente se le va a entregar a los municipios, a las prefecturas y a los gobiernos parroquiales. La presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos asegura que hacen un proceso de fiscalización porque estos retrasos también afectan los servicios básicos en estas ciudades. El problema es que si no tienen la plata, no pueden pagar a los proveedores, se pueden, por ejemplo, paralizar la recolección de basura, se pueden paralizar los servicios de agua potable, se pueden paralizar los servicios que entregan estos gobiernos autónomos descentralizados. Las prefecturas y juntas parroquiales tampoco reciben asignaciones desde octubre de 2023. Gracias.